El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura, esta narración. Es el nacimiento también milagroso, ¿verdad? De Zacarías a Zacarías. Aquí nosotros, o mejor dicho, su papá Zacarías, ¿verdad? Del nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista. Pero lo interesante es que en este nacimiento milagroso del hijo de Zacarías, Zacarías, que significa que Dios no se olvida de su pueblo. Zacarías quiere decir recordar. Ya, ya ve, recuerda. Ya ve, se recuerda de las promesas. Justamente lo que vendrá después, más adelante, cuando viene el cántico también de esta mujer, está diciendo, porque se ha recordado de su pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y esto es lo interesante, cómo se nos presenta en esta narración muchos detalles, que ciertamente que del aspecto exegetico no vamos a entrar, pero sí en este mensaje profundo, ¿verdad? Que nos deja la palabra de Dios. Primero, ya decíamos, es un Dios que no se olvida de nosotros. Así es que, ante el clamor, ¿se acuerdan? Desde el primer domingo de Adviento que decíamos, Señor, ojalá rasgaras el cielo y descendiesen. Bueno, y entonces, ahí está. El recuerdo de Dios. De Dios no nos olvida. Dios que nos ama, que nos quiere. Y después también hablábamos de la misericordia, era el domingo pasado. Y después de esta tercera semana, en este tercer domingo también, hablábamos principalmente, entonces, de lo que Dios realiza en la vida de su pueblo. Y por eso, la gran alegría. Este gozo de la cercanía de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y hoy, entonces, aquí se demuestra una vez más, el accionar de Dios. El que dirige la historia, entonces, es Dios. Si nosotros le hemos pedido que Dios viniese a caminar en medio de nosotros, Él ahora nos muestra y nos dice, aquí estoy en medio de ustedes. Para ustedes, ciertamente, hay ciertas cosas que son imposibles de hacer. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Y el hecho de que Isabel sea estéril, que no tengan hijos, justamente nos está queriendo decir una vez más, cómo Dios dirige la historia. El dirigir la historia significa para nosotros, queridos amigos, que el dueño de nuestra propia existencia, el dueño de nuestro propio caminar es el Señor. Y esta es la forma como Él complace al que se pone en sus manos, al que grita. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Y sabemos que el Señor, en su misericordia, al oírnos, aquí está, cumple con esta promesa tan linda para cada uno de nosotros, para nuestra familia, y especialmente para nuestra felicidad. Que así sea. Que así sea.